¡Apóyate aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Amigo... ¡Apoya aquí, apoya aquí! Es que... A ver, cuidado, perdón. Traerle una calera o algo. Es que... ¡Ay, qué...! Pero, a ver, ¿qué te ha pasado? ¡Qué mierda! ¿Qué? Pero ha sido ya tuya. Me dijeron que vería una cadera... Una silla, esto no... Es que esto siempre pasa lo mismo que la... Eso es una escadiña, es una escadiña. ¡Dame la de mano! Me enseñó el tipo... Te sujeto por si acaso, ¿eh? Me enseñó el tipo cómo hace esto. Vale, eso tienes que cerrarlo. Ahí, y ahora... Pues ahora, mira las cosas que hago. Cuidado, ¿eh? Pero cuidado, no te vayas para atrás, ¿eh? ¡Ay, qué fácil, eh! ¡Libre, libre! ¡Ay! ¡Ay, mis...! Me dijo él, te voltea, sácalo. Ojo. Fua, muy rápido todo, ¿eh? Cuidado, porque ahora ya es la presentación final. Te tiro. Es que mi culo es grande. Claro, claro. Ahora sí, aquí está la primera. Mira, me llevo esto suando. ¿Cómo llama esto? Pero, el sobaco. Subaco. Oh, el subaco. El subaco está suando. ¿Cómo se dice...? Ah, joder, me cago en la puta. El subaco está suando. ¿Pero cómo se dice sobaco en portugués? Así, ¿eh? Subaco, subaco. El subaco. ¿Se dice subaco? ¿Se dice subaco, de verdad? Subaco, eh. No tiene sentido, ¿no? Está sudando por un carajo. ¿Pero de qué? ¿Por qué ha sudado tanto? Porque estaba con miedo. Pero, ¿y para qué? No se te ha obligado. Has querido tú, ¿no? Es que es más divertido, es más bonita. Es una llegada más... Es muy espectacular, ¿eh? Claro. Ha sido increíble. Ha sido como un militar llegando en un caza y cayendo sobre una farola. Ha sido la hostia. Caminando ya camino siempre. Muy bonito. ¿Quieres...? Ah, ¿puedo limpiar con esto mi sobaco? ¿Quieres...? ¿Quieres...? ¿Límpiate, límpiate? Ay, gracias. A ver, tengo macho aquí, ¿eh? ¿Quieres limpiarte...? ¿Alguien quiere limpiarle el sobaco, Anita? Ay, no. ¿Quieres limpiarle el sudor con una persona? Te cojo yo una persona y te la limpio. A ver si hay alguien guapo acá... ¿Alguien quiere limpiarle el sudor? Este chaval, tú no, tú no. No, esto no es nada que... No es sexy limpiar mi sobaco. ¿Sabes qué...? A ver. Esta mierda no abrió. Voy a limpiar mi sobaco con Papá Noel. ¿Cómo se llama esto acá? Papá Noel. Papá Noel. Ay, gracias a Dios. Sí. Dios mío. ¿Quieres...? ¿Quieres...? Yo tengo un regalo para ti. A verlo. ¿Estás listo? Pues, por supuesto, estoy listo. Bueno, ¿sabes qué...? Después que hablamos tanto de la última vez que venimos... Sí. ...de caca, de intimidades... Es verdad que la última vez que viniste hablaste mucho rato de un día que te cagaste en un camión. Sí, es que en esta época yo no... En un camión, ¿eh? En esta época yo no tenía algo que hoy tengo y voy a regalarte. ¿Un dodotis? Es un perfume íntimo que estoy lanzando. ¿Un perfume íntimo? Sí, para el culo, para la... ¿Es en serio? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, yo no traigo en la cajita para no parecer que es una propaganda, para que sepas que es un regalo. No, pero es colonia de culo y coño. Sí, porque mira... Pa' culo y pa' coño. Lo que pasa es que... No, buceta y cociño. Yo estaba buscando... Ah, buceta y cociño, ¿no? Yo estaba buscando cómo es que se habla... Estamos a procurar. ...la femenino de verga en español. ¿Cómo femenino de verga? Es coño, ¿no? Coño. Coño, vagina, chichi, chupino. ¿Y por qué, carajo, la palabra para un...? ¿Por qué la palabra para la cosa del hombre es en femenino, verga, y la de la mujer es en masculino? Porque el castellano es un idioma muy complejo y... Bueno, entonces, esto sí es. Pero esto es unisex, es para chicos y chicas. Es para todos. Igual me pongo, ¿eh? Igual me he hecho, ¿eh? En el final de la grabación, por ejemplo, con el caba saca hoy. Si tú vas, prueba ahí, haga así. El olor es de culo. Pero... Es verdad. Pero en el mío no es. El olor es este. A mí. Entonces tú, después que te bañes, a enseñarte cómo utiliza, después que te bañes... Esto fue una amiga que me regaló... ¿Cómo se llama? Puzzi. Puzzi con dos zetas. Zetas, zetas. Puzzi de colonia íntima. Es, exacto. Me voy a echar ahora mismo, ¿eh? Entonces, después que te bañes, puedes poner ahí tu... ¿Sí? ¿Tú qué? ¿Cómo que se llama esto acá? Para que se... ¿Calzoncillo? Esto. Sí. Y ahí tú vas. Pero, pero, perdón. Y ahí abre atrás. Ponga en un lado. Abre de otro lado. Ah, hay que abrir los dos lados. Para que adentren el culo. Vale, vale. Es muy bueno. A ver. Pero, un momento. Esto... Y esto, mira. Tú puedes adentrar... Esto me gusta a mí mucho, ¿eh? A mí también. Se puede haber puesto, perdonad, se puede haber puesto un aplicador, ¿eh? ¿Un qué? Un aplicador. ¿En rolón? Algo que permita un tubito, que te permita... Y tú vas a ver, mira, tú tienes esposa. Pero eso no tendrá alcohol, ¿no? Porque terminarás como Clinibu, como te eches ahí... ¿Qué? Mira, ustedes hablan muy rápido. Muy rápido. Se parece a japonés. Hablen despacio, por favor. Si tú feitas ahí, ¿tienes alcohol, isa, alcohol, isa? ¿Qué? ¿Qué dijo él? No sabe, si es que no sabe. ¿Qué? Yo necesito otra danción, ¿verdad? Que si tiene alcohol, iso... Que si tiene alcohol... No, no tiene alcohol. No, no, no. Es totalmente natural. Lo que pasa es que si pasa todo el día haciendo cosas, o si vas al gimnasio... Si a mí me pasa esto, que aquí del programa, entre que voy con esto apretado los focos... Después... Luego te sudan los huevos, claro. Que tu esposa... Tú llegas en tu casa... Me ha pasado a veces. Tu esposa va a oler tus pelotas y están oliendo rico. Es que es justo eso, porque me ha pasado algún día que luego llego y de pronto te calientas al llegar y te tienes que dar un agua porque huele mal. Sin embargo, con esto, llego y es como leer la primera planta del corte inglés. Esto va a ser increíble. Si pones antes y vas a ir a un club, antes de salir de casa... Claro, estás bailando y entre paso y paso, fa, fa, fa. Es como bien. Exactamente. Yo llevo mi bolsa siempre. Es que huele ya, eh. Sí, huele rico. Pues sin querer. Mientras va llegando ahí... Es un olor perfecto. Lo que sería... Lo que es triste, triste es echarte de esto porque piensas que te va a ir bien y acabar haciéndote una paja, ¿sabes? ¿Una paja? ¿Qué es esto? Una... ¿Un hancho? No, paneleiro, paneleiro, eso es... ¿Paneleiro? Es como púa, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se dice paja? Justo esto no aprendí a decirlo, fíjate. Era una puñeta, ¿no? ¿Una puñeta era? ¿Una puñeta? ¿Una puñeta? ¿Una puñeta o una paja? ¿Sabe lo que es puñeta en Brasil? ¿Qué es? Es... ¿Eso? ¿Eso? ¡Vamos! O sea, que aquí en España cuando te dicen vete a hacer puñetas... Claro. Es... Vete a machacarte, la hijoputa. Fíjate, ¿eh? La influencia portuguesa, tío. Te traduzco. Aquí hay una expresión, cuando quieres decirle a alguien vete por ahí, se dice vete a hacer puñetas. En español. No digan esto para un brasileño, ¿eh? Ya, ya. Pero mi duda era, ya acabamos con esto, pero mi duda era si esto alguien lo ha usado, si se puede usar también para puñetas. ¿Sabes lo que digo? Si tú quieres también contentarte a ti mismo, estar a gusto. Ah, pero yo utilizo siempre. Todo el rato. Yo no estoy follando a nadie acá en España y utilizo siempre. Claro. Estoy utilizando. Claro, perfecto. Puede ser que entonces, si no, si le usas todo el día, ahora mismo a Ayuso le huela la cara a esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, supongo que anoche Ayuso, ¿sabes lo que pasó? Bueno, sí, sabes lo que pasó, pero lo hiciste tú. Anoche perreaste a Ayuso, ¿sabes quién es? Yo supe hoy, como... ¿Tú pensabas que era alguien de una cantante? No, porque mira, yo tengo una publicista muy buena acá en España. Sí. Y yo dije, bueno, yo no tuve tiempo porque yo estaba con... Yo tuve un premio en Nueva York el día anterior. ¿Qué premio? El Wall Street Journal. Vale. Yo fui el premio de innovación de la música. Yo fui en la parte de la música. ¿Te ha dado un premio el Wall Street Journal? Sí. A la tía, ¿eh? ¡Ojo! Gracias. Bueno, yo no podía ensayar y nada. Entonces llegué casi en el momento del premio y yo no tuve tiempo de ensayar. Le dije, mira, deja yo y la luz y Dios y estamos bien. Dios me inspirará. Exactamente. Y un minuto después perdiendo Ayuso. Y yo dije, mira, yo dije a mi publicista, mira. La verdad es que te inspiró Dios. Yo quiero bailar a la gente. A quienes tuve ahí sentado, voy a bailar a la gente. La elegiste, viene. No, y ahí ella dijo, mira, hay una tipa muy buena. Sí. Y me dijo, toda la gente la quiere mucho. La verdad es que sí. Es... La verdad es que es increíble. Ella, bueno, me presentó... Podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro, perfectamente. Podría ser. Eso no lo sabía. ¿En serio? Ay, Dios mío. Bueno. Eso no lo sabías. Si tuviese una hija de Bolsonaro en España, sería Ayuso. Yo no sabía. Bueno. Me dijo así. No, es en serio. Me dijo, mira. Me dijo, voy a presentarte a una tipa. Va a estar sentada ahí. Es muy buena vibra. Y la gente la quiere mucho y es presidente de la Comunidad de Madrid. Pero, atención ahorita. Vale. En mi país, hablamos así. Hay el país y hay el presidente del país. Vale. Hay los estados y el gobernador. Hay las ciudades y la prefectura, el prefecto. Yo pensé, presidente de la Comunidad, yo pensé que había una Comunidad en Facebook de Madrid. Yo pensé. Yo no sabía que acá el estado se dice Comunidad, se dice presidente de la Comunidad. Las prefecturas son Comunidades. Ahora entiendo, pero yo pensé que era una Comunidad de Facebook, algo así. Es una de las políticas más poderosas ahora mismo de España. Que de pronto te olió el culo que olía primavera. Claro, fue increíble. Ay. Mira. Y ahí, bueno, ella sonrió para mí. Yo pensé, mmm, buena vibra. Buena vibra, buena vibra. A ver, tenemos el vídeo. Porque si alguien no sabe lo que pasa. Porque igual alguien no lo había visto, el vídeo. Es que anoche fueron, eran los premios 40, ¿no? Sí, era. Y entonces pasó esto. Anita se bajó ahí y esto es el mismo que acaba de contar. Es que igual no lo habíamos visto. Yo pensé que lo hacés muy tú dar a volver. Un perellito en la pared. Y yo soy un panseco que te resuelve. Pero no te vale más. No sé qué es lo que pasa. de verdad que no te merecemos pero cuando me contaron bien pero mi amigo me contó dijo mira balastia no sé quién y tal y yo pensé enséñame la comunidad en Facebook y ahí él me explicó todo y yo digo ay qué mierda que hizo ¿te dijo algo ella luego? me dijo ah qué bueno qué buena onda desde el cumpleaños de Almeida que no bailaba tanto es el alcalde Almeida es el alcalde de Madrid Almeida se tendría que echar el perfume y así directamente ahora te traduzco ha sido un chiste con el alcalde de Madrid es muy largo de explicar sensacional bueno yo no sé si fue bueno o malo se llaman cara carallo el presidente es cara carallo Dios mío bueno en el final esto fue bueno o fue malo fue bueno hombre perrear un político siempre está bien está bien de verdad está muy bien de verdad de hecho creo que se merece un aplauso a Anita por ti y así combino tú ya vas a venirte me tenés como pa' derretirte eso odio saber lo que me hiciste cogerlo aquí te y así combino tú ya vas a venirte me tenés como pa' derretirte eso odio saber lo que me hiciste y no te vayas a volver sé que lo hacemos y tú vas a volver un perreito en la pared yo soy un caso que quieres volver pero no te vayas a volver sé que lo hacemos y tú vas a volver un perreito más bella que el perreito en la pared está muy bien luego hubo fiesta después hiciste algo después de los premios yo no hice carajo estaba ya cuentando a ver quién yo iba a intentar algo y después llegué en el hotel para cambiarme y dormir te quedaste dormida pensé que era por una horita y no esto quiero tips de pa' dónde ir hoy hoy mañana todos los días está Ernesto Ernesto Sevilla es un cómico que ha estado aquí hace 20 minutos que es las mejores fiestas las hace él ¿en serio? se lo podemos presentar ahora mejor que yo nadie la fiesta claro pero una fiesta mezclando Ernesto que sabe mucho y tú que eres la fiesta hecha persona esa fiesta puede estar bastante guapa sí en la fiesta que yo voy la gente siempre tiene un final feliz pues ojo eh la última vez la última lo último premio de los 40 que yo fui terminé la noche perfectamente ¿cómo fue? da detalles cuenta algo ¿qué horas pasa el programa hoy? ¿eh? ¿qué horas el programa las 12 y media será de la noche se puede contar todo terminé muy bien acompañada ¿de quién? ahí no puedo decir ¿tada un detalle? no puedo ¿era un ministro? ¡no! volaría perreando a Chenique ¿eh? flipas ¡no! y ahí ¿le puedo conocerle yo a esa persona? ah sí vale pero ahí intenté seguir por lo mismo camino ayer y dormí pensé que iba a dormir por una horita desperté a las 2 de la tarde vale o sea que no acabó tan bien como los premios anteriores sí pero empecé bien como dijo ahí sí empecé bien pero bueno hoy igual esta noche ojo eh ¿qué? que esta noche podrían pasar cosas ¿sí? ¿dónde voy a Madrid? a ver un club algo a Madrid Río al Río el parque de atracciones está abierto hasta las 9 buen sitio el parque de atracciones ¿podrías ir al parque de atracciones? el Luna Park ¿parque de atracciones? ¿hay fiesta ahí? sí bueno la patrulla canina una montaña rusa sí ay no ya pasé por esta vaina ahora te vamos a ahora te vamos a recomendar algo ok bueno pero hay un policía nacional aquí ¿cuál es el sitio que más veces habéis tenido que ir porque hay mucho jaleo? a Fabric claro a Fabric te veo a gustar a Fabric a Fuenlabrada lo que pasa es que hay que ir a Fuenlabrada el problema es que hay que ir a Fuenlabrada que está fuera de Madrid pero luego ¿es lejos? a media hora ah no puede ser un poco lejos bueno pero eso puede estar bien ¿qué? que podría estar bien que puede estar bien Fabric y hay gente joder todos los tipos todo el rato la gente está ahí pendiente hay más gente en el parking que dentro la gente está súper pendiente le podemos decir le podemos decir podéis avisar a Ernesto por si le quiero dar algún consejo es que Ernesto es el chaval que está ahí quieres que te presente a Ernesto que es el cómico es que es la persona de España la persona más conocida por las fiestas es este chaval ok entonces yo me lo acabo a ver vale pues un aplauso que entre Ernesto otra vez hola Ernesto hola ¿qué tal? ay perdona Ernesto hola un placer ¿has oído lo que se te ha llamado como la batseñal? sí más o menos he oído algo te secas el sudor sí sigo sudando vale Anita ha dicho ¿qué puedo hacer esta noche para una buena fiesta? para una buena fiesta lo mejor es que tengas a mi casa no no tú no eres casado tú eres soltero no no yo voy a soy libre entonces vamos si tú estás en un clavo no 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 pero mi casa es como si fuese un club hay mucha gente sí es que Anita te has decenciado pero no luego la gente se va marchando ¿qué? sí ahora ahora que en su casa esto no es broma en la casa de Ernesto siempre hay gente en mi casa también pero estoy cambiando esto ah sí pero en mi casa si a cada momento que va hay gente ahí en mi casa también además hace poco estuvo el de One Direction la fiesta es en su casa sí en mi casa estuvo el de One Direction y se lo pasó muy bien es verdad hace tres semanas vino Luis Tomlinson ¿sabes? el de One Direction vino y se fue de fiesta con Ernesto y se vio en mi casa y es buena vibra y va es lo que era es una fiesta que la gente se mira hay dos tipos de fiesta esta es buena vibra la fiesta que la persona se queda así y la fiesta que la gente va esa es esa es a mí me gustan las dos la segunda ¿cuál es la fiesta? en mi casa hay varios ambientes ok en la cocina hay gente hablando y en el salón hay gente ah bailando como se puede mezclar o sea que hay varios ambientes lo que quieras y es una casa grande ¿cómo que es la la ¿cómo se dice? ¿el qué? ¿cómo que se dice flirt acá en el ligar ¿cómo que se liga acá en España? porque los dos españoles que fue todos fue yo que empecé la cosa ahora estoy trabajando en cambiar y que y que te vengan y que vengan a mí ¿cómo se hace? yo creo que el perfume es un gran paso para eso sí ¡Gracias por ver el video!